El emperador de China Esto es una foto de 1900 Allí perduraron durante milenios Pero vinculados siempre así A funciones administrativas De palacio o de cualquier otra cosa O de comercio pero oficial De las casas reales y de las noblezas O bien al servicio De todo Aquí tenemos Esto es un mural del 700 del siglo VIII Después de Cristo Dos años después de la caída del imperio También es la tumba de este príncipe Todos ellos son sacerdotes eunucos Aquí tenemos un eunuco Es una foto antigua De 1911 Es el año en el que muere Mález Estos son castrati Aunque todos no lo son Son hijras Son en la India En muchas de estas culturas Y en tiempos antiguos también Iglesia en Roma Lo que hoy llamamos transexuales O travestis Bueno hay de todo Hoy hablamos de orientación Yo estoy en el mismo mundo que ustedes Y oigo las mismas cosas Que no estoy haciendo humor Ni las niñas Estas personas han existido siempre Incluso ¿Cómo se llaman? Estos andróginos Gente que no tiene ni un sexo Ni lo Termafroditas Entonces este tipo de personajes En tiempos antiguos Pues eran asimilados A este tipo de cosas Es decir Los hijras son una casta Saben que en la India hay castas actual Todos no son castrados Pero algunos de ellos Se hacen castrar Son el equivalente Algo así A lo que hoy en día Aquí decimos Transexual Travesti Bueno no sé si Unas tienen más Para mí No significan más Las palabras No son las cosas Están aquí Como un ejemplo más De castración voluntaria Este simplemente Es una ilustración En el Islam También se practicaba esto En tiempos antiguos Ya ya lo quito Ya lo quito Me lo tiene más Pues aquí hay Otras dos Normalmente en estos imperios Formaban parte de castigos Claro O capturas de guerra Lo que pasa es que después Te hacen servir Pues en tu casa O en casa de otro O te venden O si sabes escribir Te ponen de maestro Claro Este es un cuadro de Rembrandt Está Están mantizando un núcleo Hubo Hubo en todas partes Esta por ejemplo Es del siglo XI Es un cantor de Constantinopla Esa tradición que les he citado Del siglo IV Del 349 1890 o así Hasta 1200 Que es la cuarta cruzada Este es un Eclesiástico Como un gregoriano de aquí Pero de oriente Castrati Este de aquí Es una Una castración En tiempos del Renacimiento Aquí tenemos el jefe En este arel En el arel del Imperio Otomano Turquía Hasta el otro día Este es el jefe Porque hay dos tipos de unrucos Los unrucos negros De color Y los unrucos blancos Y el jefe de los negros Era uno de los más poderosos Tenían Tenían funciones Funciones separadas Era el cheunuco Uno de los que más mandaban Después del emperador Por encima de cargos importantes De ministros Incluso de generales Claro porque está siempre allí Con él Es como mi ayuda de cámara Yo soy el rey Porque claro Mi mano derecha No será de procedencia Nada No tendrá lo que tú quieras Pero tú a ese no me lo tocas Es una cosa Este es un cuadro de Jerome Un pintor moderno Ilustra un harén De estos orientales Si se lo están preguntando Me imagino Lo de unruco Pero parcial Pero total Hay las dos modalidades La castración habitual Es inutilizar Bien aplastando Bien cortando Porque también se corta Los testículos Es decir Esto es lo esencial Para el fenómeno Que vamos a ver hoy Eso es lo esencial Es decir Puede haber una castración total Como a veces en ciertos castigos Y en la historia también Algunos de los que hemos visto Donde se secciona todo De modo que ese señor No es útil sexualmente Para el sexo opuesto O no Sí Claro Como si solo hubiera Una cosa que hacer Es que a veces decimos Unas cosas también Pero por las vías naturales Digamos no Mientras que si es parcial Sí Durante el barroco Se dice también Se sabe Que lo ocurría Muchas damas En la tercera edad Preferían Algunas casadas Y que se sabía Tenían relaciones frecuentes Con algunos de estos castrati Si ellos no querían Claro Si les iban más los varones A algunos les iban más los varones A otros no Porque claro No quedaban embarazadas Es decir Habían sido parcialmente castrados No tenían testículos Ergo no generaban Espermatozoides Células germinales Ergo no No engendraban Pero eran sexualmente útiles En el sentido Básico Natural No sé cómo llamarlo Todos mentirían Estos Todos los arenes Se pueden imaginar Los arenes Han de ser Totales Porque si no No hay una fiesta ¿Lo ven? ¿No? ¿Entienden lo que ven? Bueno, esto es un eunuco De 1700 Ahí tienen la fecha De 1749 De los grupos blancos De los dos grupos Tenían su propia jerarquía Sus propias cargos Y cuando digo jerarquía y cargos Digo lo que en cualquier oficio Al cabo de cinco años Paso al siguiente nivel Cobro más O para Ocupo ciertos puestos Que todos ambicionan O me quedan el montón De los sirvientes de arriba Algunos Vamos Famosísimos Incluso Narses Por ejemplo En tiempos de Justiniano Siglo VI El último emperador De Constantinopla Romano Cristiano Pero que intenta todavía Recuperar lo que puede Tuvo un general Famosísimo Victorioso En el 100.000 Vaya que se llamaba Narses Hubo muchos Muchos gobernantes Durante la historia Que les utilizaron Este por ejemplo Es del Este que se ha dicho Del Emperio otomano actual Hasta el otro día Estaba funcionando el harén Estos son los tiempos de Rabel Bueno un poco antes Si quiere Rabel ya nacido Claro 1870 Las primeras vanguardias En París Y este es guapo O sea Algunos de ellos Ahora los verán Claro Se les oscilan los rasgos Algunos eran Terriblemente El famoso Alejandro Magno En Campa Bueno pero Alejandro Es que también Le iba O sea Siempre estaba Parecía Como diríamos hoy Una florecilla Con todo respeto O sea Los estrelladores Alejandro Un tío Vamos Que cortaba cabezas Como el que más Le andaba Entonces Un tío Pero Le iba Pues conoció Uno de estos Uno que se llamaba Baguas En una de sus campañas De su belleza Se enamoró de él Al instante Y lo llevó con él Este es otro La misma De 1902 Esto es una postal Es una visión rápida A los que no son cantantes Y ya está Estamos ya aquí Es decir Vamos a empezar a ver ya A partir de donde estamos En programa Y todas estas figuras No sé si hay algún dato Que me pueda Que me pueda olvidar Incluso en la China En 1840 Que algunos músicos Vinieron a París A estudiar A conservatorio En esos tiempos Todavía había leyes No de cuando un niño nacía A veces pasa Naces con estos déficits O por problemas Por lo que sea Tienes que someterte A esa operación Les daban Un trabajo oficial En un estado Digamos un funcionario O labores administrativas O cosas así Bueno Puede que me haya olvidado Alguna cosilla No tiene más importancia La completaré Cuando la suba a la red No tiene más importancia No tiene más importancia